Hola, buenos días. Estoy enfrente de la Policía Federal y me encuentro con una pequeña protesta. No tengo idea. No sé, yo voy a ver si me encuentro con Yosei, creamos que a las 9 y media, pero yo llegué tarde. Son... son las 9 y 45. Supongo que ya estará adentro como buen japonés. Ya entregamos los papeles y ahora estamos esperando. ¿Quién sabe qué está pasando? No sé. Yosei me está explicando por qué las manifestaciones. Entonces, yo lo había visto en clase con ese aparato. Traduce todo lo que uno no entiende. Sí. Son Japón, son... son Japón. Buena paradigma. Acabamos de salir. Son las 11 y cuarto. Y continúa aquí la... la protección. No vamos fuera de esta calor apurada. ¡Viva! ¡Viva! Bueno, no sabemos que pase después de esto, por ahora nosotros nos vamos a almorzar. Yo tengo hambre, entonces ¿puedo mucho? ¿Puedo mucho? Sí. Y esa es solo la mitad de la fila. Pero bien, no importa, avanza rápido. Bueno, terminamos de almorzar con Yusei y fue una grata compañía conocer un poco de Japón, practicar un poco portugués, entrenar el oído, el acento de él es muy chistoso, y verle la cara de perdido cuando estábamos en la calle. Fue bastante interesante conocer y escucharlo hablar acerca de cómo mucha gente le pregunta que si le gusta el anime y el manga, y bueno, él dice que él no conoce mucho de eso, que no necesariamente por ser japonés sabe de eso, tampoco sabe karate ni come animales raros. Entonces, fue mucho hablar acerca de esos preconceptos y prejuicios que tiene muchísima gente. Y el salir y viajar y conocer personas de diferentes lugares hace que a uno también se le quiten un montón de basura que tiene en la cabeza. Me la he pasado toda la tarde en la habitación, queriendo darle un poco, un toque diferente a los videos. Y pues si ya vieron el primero, que cuando estén viendo este ya habrá estado subido, pues verán esto que les voy a mostrar. En realidad yo no sé hacer estas cosas, solamente busqué una plantilla y modifiqué la parte del logo y la parte de pues el nombre del canal. No sé hasta la fecha de hoy si les ha gustado, y pues si les ha gustado déjenmelo saber aquí en los comentarios. Ahí está. Es bastante trabajo lo que tengo, ya me va a costar, así que este video hasta aquí llegó. Gracias por verlo y nos vemos mañana. Chao, chao.